hola hola muy buenas noches aquí está el origami con las piezas especial el mil uso aquí tenemos las piezas unidas a diferente forma de esas hojas para que se forma ese tipo de espada especial y aquí está otra forma la misma pieza sólo la forma de unirse uno arriba uno en medio y uno en alto en posición si está en el mismo lugar se nota el dirección es diferente una dirección es arriba una dirección en medio otro la dirección para abajo de esta manera forma este tipo de flores adornos o si le gusta puede doblar el pachado también para que sean como alas de alguna forma entiende el uso entiende de posición de papel puede tener diferente estilo a su necesidad a ver que lo que necesita cambiar usted puede intentarlo entonces aquí yo lo mantengo es esta posición para que tenga forma como una flor ok y la otra es al revés es misma pieza sólo la forma de unirse es al revés esto igual si usted quiere se puede pacharlo para que se canse quedan plano y sacan recto esto y queda en otra posición otra figura ok y yo lo mantengo aquí para que tenga como pétalo o pétalo hojas de colores igual ese tiene tres posición se nota aquí una está más pegado a la orilla otro se para un poco la última se para totalmente y está pegado a esta orilla de abajo esa es la diferencia que podemos conocer esa pieza parece igual pero es un poco diferente entiende cómo es el uso